Porque me va a ser tu caeta de pena, mi dulce amor Me recuerda que tanto el llanto de tu pierna marquilla Que se muere tan dulce en mi corazón Yo sufro lo indescible, distinto en tristeces Yo quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Que se muere tan dulce en mi corazón 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 Que se muere tan dulce en mi corazón